¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse, pues entonces de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro? Que se han dedicado a corromperlo todo. Y bueno, repito, ¿qué ganan? Políticamente, que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás. ¿Qué no podían ellos decir? Nosotros vamos en medio. Somos una tercera vía. Vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso, políticamente, les ayudaría más. Se hacen con las alianzas. ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto, porque son sus asuntos y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, sigan su camino. Pero no, porque también está de por medio el interés nacional, el interés del pueblo. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta.